Vistopia es la colección de juegos independientes, marginales y experimentales de la editorial sello de la asociación Arts Games Creemos que nos encontramos frente a un momento absolutamente emocionante por lo que son los videojuegos El medio ha evolucionado muchísimo y su lenguaje ha alcanzado una madurez consiguiendo llegar a nuevos sujetos, expresar nuevas dinámicas de juego, nuevas formas de jugar Básicamente con Vistopia lo que queremos hacer es crear una plataforma que dé hogar a esas experimentaciones que no tendrían su lugar dentro de la industria del capitalismo actual y que son tan experimentales, tan raros, tan marginados que ni siquiera dentro de la comunidad independiente de juego podrían tener un espacio Desde Arts Games hemos apostado por la creación de una editorial híbrida que viera al videojuego no solo como producto sino como objeto creativo y transformativo Todo eso es Vistopia Todo esto es Vistopia